Grupo Cero, Televisión Escribir hasta romperme las manos escribiendo ¿Empezamos a leer? Bueno, eh... 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 Bien, eh, bueno, eh Es un poco de fresco, ¿no? Sí La poesía nos va a calentar El ambiente Intelectual sin clase definible Intelectual Sin clase definible Abierto a la sospecha de las horas Obrero de la nada Patrón del tiempo Inefable poeta Del amor y la muerte No vengo por ventura buscando nada Ni las ondas malignas de nostalgia Ni el corazón sangrante de un poema Ni el fugitivo dinero Ni personas Estoy aquí por los olores del viento Por la penetrante caricia de las olas Por palpitantes estrofas Por palabras Por palabras dispersas sobre todo el océano Por un océano frío Abierto en mi garganta Por esas perlas negras Arrancadas del alma Muy bien Muy buenas Había días que escribía bien, eh Bueno En el móvil tengo una expresión Que dice ¿Cómo ocurrió? Es cuando se pone la luz Cuando ella ponía Sus gritos en el cielo Se va a calentar el ambiente No se preocupen Pónganse los abrigos en las piernas Y agárrense Cuando ella ponía sus gritos en el cielo Es que despegamos Pero que no falte el abrigo encima Hombre, hay que simular un poco Que luego viste en el cortometraje Que las chicas se tocan Y se cita todo el público No puede ser Poco a poco Sí, tengo una película Se llama Tango Cero ¿Cómo? Bar de sumos y canto ¿Cómo? Bar de sumos De jugo, jugo de la nata Jugo de fumero, jugo de zumos De sumos Y canto Pero es un negocio ¿Qué? Es un negocio también Sí, claro Bueno, era una película Y a la vez una Es un negocio con cámaras Y se graba todo Ya tiene el carrito de los sumos Cada uno toma su Su papel Cuando ella ponía sus gritos en el cielo Cuando ella ponía sus gritos en el cielo Yo la contemplaba como si morir fuera poco Y tratando de imitar sus aullidos de amor Le gritaba en el cuello Soy tu hombre Cuando ella volvía del cielo en llamaradas Yo la contemplaba como si vivir fuera todo Y el fuego de sus ojos Y el fuego de sus ojos anidaba en mi sangre Su ardiente fe Despedazada en mis ardores Después Diluidos sus gritos Ojos cerrados Entrábamos en la vasta zona del silencio Un cigarrillo o dos Alguna palabra distraída Después Aún Agotadas la comida y el agua Agotados los suspiros Los fuegos Los ojos Nos corríamos Vivos Vivos y muertos Hasta el amor Cuando ella volvía después de los silencios Cuando ella volvía después de los silencios Siempre me encontraba enamorado de mí mismo La invitaba un anís Amor Liaba un porro Y nos sentábamos a conversar Tranquilamente Nos entretenía el sonido de nuestras voces Una mezcla de humo entre cortado y palabras Nos abríamos A cualquier misterio del alma Y nos abríamos también A cualquier solución No dejábamos nada Para otro momento En cada palabra En cada voluta de humo El universo se desprendía de nosotros Y así Cantábamos todo el día y la noche Y no nos preocupábamos de ningún cansancio Porque al alba La muerte Nos hacía callar ¿Quién? Querida ¿Yo? Es evidente No sé a quién tengo que dirigirme Quisiera llamar la atención de todo un pueblo Gritar aullidos verdaderamente desgarradores Algo que nadie pueda olvidar Así Fácilmente Después Antes de gritar Veo que es poco lo que tengo en mis gritos Un poco de libertad desesperada Un poco de convicciones juveniles Una mujer, me digo Una sola mujer en una sola cama Eso tal vez La soledad de la campiña Pobres nidos Pobres árboles muertos Árboles muertos Un grito pequeño Encerrado en mí mismo Mirándome al espejo Un grito de mi boca Pequeña A mi pequeño corazón sangrante Solo para tocar La roca de mi amor Por mí Cuerpo enamorado Cuerpo deshabitado Agujero del viento Posible para el hombre Romper con un pequeño grito Los bordes de esa caricia Eterno Gritar Gritos pequeños Contra mi propia piedra Corazón Querida Hoy Soy el vientre amable De la locura Hoy tendré que molestarte Evidentemente Con mis cosas Lo del coche Me tiene mal No es tan fácil Comprarlo Como me hicieron creer En principio Mis amigos españoles Me meten De por medio Demasiadas pegas Y la verdad Yo no tengo Las energías necesarias Para demostrar Que soy pudiente Ahorrar Parece mentira Según el gerente Del banco Es lo único Que puede dar sentido A mi vida Me llamaron De la financiera Para decirme Que una persona Una otra persona Que yo Es decir Una persona Con alguna propiedad Que le permita ser Debería salirme De aval Primero casi Me desmañan Después pensé Que el gerente Del banco Tenía sus razones Tengo que ahorrar ¡Viva el ahorro! Intento nuevamente Pedirte disculpas Debo dejarte Debo ir a mi casa Para decir Queridos hijos Por ahora No habrá automóvil Vuestro padre Es decir Yo mismo Y desconociendo Los motivos Soy considerado Por el banco La financiera Y el resto De los habitantes De España Un insolvente Y ellos me preguntarán A poro Pero papá Tú no eres médico Psicanalista Sí Les contestaré yo Pero también Poeta Hoy nuestro desencuentro Fue espectacular Cuando volví De hablar De mi aparente pobreza Con mis hijos Nadie supo decirme Dónde estabas Ni siquiera ella Tu madre Sabía de vos Intenté recordar La última vez Que estuvimos juntos Y te vi Imitando a gritos Los aullidos De un lobo Amante y criminal A la vez Y quise clavar En mi propia carne En las garras De la locura Te separé de mí Para tu mal Lo que debería ser Buscado en los confines Del mundo Lejanos y desconocidos Cuando llegue a nosotros La soledad de ser Seremos como albatros Volando en cualquier dirección De un lado para otro Y no sabremos En ese momento Encontrar una palabra Que nos anime A seguir el camino En ese instante En ese instante Tendremos culpa De no haber sido Durante el recorrido Totalmente virtuosos Y que ya haya pasado La peor parte Ya verás Seremos encantadores Compañeros del viaje Nuestro pasado Comenzará en nosotros Llegaremos a sentir Haber nacido Uno del otro Llegaremos a saber Que será absolutamente Imposible separarnos Si por fin Somos capaces De amar Tanto encadenamiento Acontecerá entre nosotros La belleza La poesía Fundirá nuestro cuerpo Con el cuerpo del mundo Nuestro amor Con el amor del universo Hoy claramente Hubiera preferido Encontrarte Tenemos comentarios Dicen Buenas tardes Precioso Dice Jorge Cabezas Laura López Buenas tardes Yacintia Chaparro Medina Buenas tardes Pino Lorenzo Buenas tardes Qué guapo Menaza Silvila Xan Qué bueno Jorge Cabezas Bravo al poeta Bravo a la recitadora Y brava también La guitarra que acompaña Carlos Fernández del Ganso Abrazos poéticos Y Carlos La Torre Dice Toda poesía es buena Para rejuvenecer Por eso sigo leyendo Al poeta Menaza Por todo ello Sigo estando Hecho un pipiolo Excelente Dice Mar Mar Fui lo que se dice Un buen fenicio en todo Fui lo que se dice Un buen fenicio en todo No era navegar Por navegar Mi oficio Mi oficio Mi oficio Era atenderme Entre los puertos Rosa perdida De perfumes rotos Color de soledad Dejaba en cada puerto Un infinito brote De locura No estoy perdido De amores Sino de tedio Ya nadie Corre por los peldaños De mi mente Como tú Ya nadie abre su fuente Con alegría Y deseo Para mí Yo ya no veo Tus ojos En lo profundo De mis manos Navegar Por navegar No es mi oficio Arrancar trozos De la nada Y unirlos En conjuro Ese es mi oficio Silencioso Y tenaz Como de versos Mi oficio No se puede aprender No sabe Es ciego Después de aquel encuentro Querida Después de aquel encuentro Querida Después de aquel encuentro Donde le confesé Que era ciego Llegaba siempre Diez minutos tarde Y un día Me lo dijo ¿Vio Que siempre Llego Diez minutos Tarde? Es porque No quiero Sucuanalizarme Más Con usted Mire Le di muchas vueltas Al asunto Y no lo puedo Soportar Hay algo En su ceguera Que yo no puedo Tolerar Si usted es ciego Quiere decir Que cuando yo le digo Por ejemplo Hoy estoy hermosa Usted No tiene Como constatarlo Y eso Es terrible Cuando le digo Que estoy fea Usted No puede decirme Pero no Querida Usted es hermosa Y sabe Por qué no puede Porque usted Nunca me vio Qué terrible Qué terrible A mí El problema Así como lo planteaba ella Nunca se me había ocurrido Planteármelo Así Que si la intención De ella Era sorprenderme Esta vez Lo había conseguido En profundidad Preferí quedarme callado Esperando Sus próximas palabras Ella No dijo nada Pero lo pensó Mejor me quedo callada Y espero a ver Qué opina el doctor Así Nos quedamos en silencio Durante diez años Cuando ella volvió A hablar Fue Para decirme Entre enojada Y feliz Cómo me engañó Doctor Usted Nunca fue ciego Gracias 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 Una más Mujer bendimia Fucarada ¿Cómo? Mujer bendimia Fucarada Ajá Eso lo canta Muy ¿Qué? Lemos lo canta ¿Cuál? Mujer bendimia Ah, sí Lemos canta Querida Mujer Bendimia Azucarada Centro en el amor Por ti La residencia De mi canto Bajo los cielos En silencio Entre crepúsculos Mi cuerpo Paloma salvaje Cruzando el espacio De tu voz Quiero verme Me decías Salvajemente Atravesada Por tu canto Y desde entonces No dejo de gozar Primitivo Imposible Salvaje Entre tus piernas A ver Vení de este Este es Altuzer Que era amigo De los lacanianos Que iba todas las tardes Y decía Uy, ayer casi mató A mi mujer Ayer casi mató A mi mujer Y nadie le dijo nada Bueno, pues terminó matando A mi mujer Querido Luis Altuzer Sí Hoy, querida Enloqueció a un amigo Querido Luis Altuzer Después de tu locura Mil veces Intenté Cerrar mis manos Alrededor del cuello De una diosa Y no he podido Mi corazón Tiene sus límites Entre mis manos Se esconde siempre Un verso apasionado Cuando lo único Que ambiciono Es matarla La estrangulo En una frase breve Entre guiones Salpico su hermosura Con puntos suspensivos Me fascino Entre signos Para ganar Su simpatía Y después La mato Con un punto No quiero decir Con esto Que A lo mejor Algún día En la cama De algún hotel En alguna ciudad Lejana Y extranjera Yo quiera En un olvido Llevar mis dedos Hasta lo profundo De su sangre Con mis dedos Perforar su garganta Buscando antiguas perlas Mecanismos en descomposición No digo eso Tal vez La vida La no vida El ser viviendo Pero apenas El no ser Siempre Encallado En serlo Los máximos agujeros Todos en círculo Frente a mí ¿Quién sabe? ¿Quién te dice Que ese día No escriba Mi último poema? Querido Luis Artuser Te dedico Esta página Por los gritos Que nunca más Escucharás Cuando ella Cuando ella moría Entre tus brazos Pero no moría El gozo Era infinito Yo lo sé ¿Quién no lo hubiera hecho? Yo vi Como sus ojos Se quedaban vacíos Como su lengua Caía en un rincón Del cuarto Yo vi Como sus gritos Se quedaron helados Y la sonrisa La última sonrisa Que sonrisa Vengan a ver Al hipopótamo Sangriento Que mea Contra los ojos De su amada Vengan a ver Ácidos Y olores Rancios De cuarteles Para los ojos Enamorados De mi amada Se me han contaminado Con los peores males De este siglo Para la vagina abierta Sin lugar De mi amada Muerta Después El golpecito divino Y ella se pone Otra vez En movimiento Dios complaciente Le perdonó La broma Y ahí Ciegos Los dos Totalmente ciegos Nos besamos Como cuando Teníamos Veinte años Yo lo sé ¿Quién No lo hubiera hecho? Esos ojos Abiertos Como vacas Abiertas Como extraviadas Lejanías Ese mugido Lento Entorpecido Sordo Es mugido Del alma Es la simpleza Abierta De un vacío Algo se rompe Entre las manos Algo desaparece Sin que por ello Haya existido Jamás Abrumado Por estos Descubrimientos Paso toda la noche Despierto Alejado De la cama Donde mi amada Espera Más o menos Dormida Más o menos Tranquilamente Que la mate Te extraño y te lo digo así Sin sentimientos vanos Te extraño y te lo digo así Sin sentimientos vanos Sin dudas Sin ningún incendio fulgurante en mi boca Sin rencores Sin ilusiones pensadas para el futuro Solo te extraño Desde tu carne grabada en mi mirada Cuerpo Cuerpo Alelí delicado y sangrante sobre mis ojos Desesperada tierra Anojada sin piedad al abismo Extraño las tortuosas cadenas Encarnadas en besos Ruidos de tu boca En torbellinos sobre mi locura No llamo los recuerdos Para llamar sonidos de tu voz Llamo por tu garganta Cegada por la voz del silencio Hueco imperturbable entre nosotros Cuando era el amor Extraño trozos de palabras Arrancados trozos de piel Leves jirones de antiguos y amados descuartizamientos Tu boca en la montaña Mi corazón saltando en el vacío Con el tiempo Tratándose del sueño y la realidad Será muy difícil que sean cosas diferentes Con esto me salieron el blog del diario El País Por aquí dice Silví dice Que coraje Te amenaza Gracias María Jesús Gómez Bartolomé Bravo Y aplausos ¿Por qué coraje? Porque no la mató Ah Soy el guapo de la noche Soy el guapo de la noche Porque trabajo en el escaparate Del prostituto internacional Para señoritas Y no me pregunte cuál es mi trabajo Porque no tengo mucho que contarles Me paseo con atuendos lujudiosos Y a veces en pelotas De un lado para otro Dentro del escaparate Trabajo de las doce de la noche A las seis de la mañana Llego a mi casa a las siete de la mañana Me preparo un café con leche Y me pongo a escribir Luego duermo hasta las quince horas Como 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 una bestia Y duermo una siesta prolongada Casi siempre acompañado Hasta las dieciocho treinta Hago ejercicios respiratorios Durante media hora Y después de bañarme y vestirme Con la ropa de ir a trabajar A las diecinueve treinta Ya estoy sentado escribiendo También leo mucho Me gusta leer novelas Leyendo me siento acompañado En cambio escribiendo Me siento más solo que la una Ayer a la noche Dos clientas del prostíbulo La señora de Foyalindo Y la señora de Culoondo Me hicieron pasar una noche del demonio Se asomaron por la puerta de atrás del escaparate Junto con la madame del prostíbulo Y la madame señalando a las dos mujeres Me dijo Las señoras quieren pasar un rato contigo Pero ¿por qué conmigo? Habiendo tantos trabajadores Foyalindo Porque tú eres el más delicado Y el más respetuoso De los trabajadores de esta casa Yo pensaba en voz baja ¿Qué perversidad me querrán hacer estas dos viejas? Me bajé del escaparate Y me dirigí a la habitación principal del prostíbulo Las señoras comenzaron a desnudarse Y cuando estaban en paños menores Yo intenté imitarlas quitándome la chaqueta Una de ellas me dijo No, tú no Tú te quedas vestido Y paseas por la habitación Y se terminaron de desnudar Los cuerpos desnudos de las dos mujeres Sobre la cama Que entre las dos sumaban 120 años Se mostraban bellos y esbeltos Cuerpos bien cuidados Me dije Debe ser gente de dinero Y como me había detenido para mirarlas Una de ellas me dijo Puede mirarnos Pero no deje de caminar Queremos que camine Como cuando está en el escaparate Comenzaron a acariciarse Cada una a su propio cuerpo Con lujuria Sí Pero con una delicadeza tal Que me ponían cachondo Comenzaron a suspirar Y entre los suspiros Una dice Bueno Bájese los pantalones ¿Y ahora qué me van a hacer? Pregunté yo con cierta ansiedad Siga caminando Siga caminando Me solaron la página Los moralistas De aquí en el país Después me abrino de nuevo Porque yo les demostré Que en Madrid hay 33 Pero estímulos para mujeres 33 no uno Y no hacen precisamente esto ¿Qué? Y además no son tan inéditos Como el doctor Ricardo A ver Siga caminando No le vamos a hacer nada Joven Siga caminando Yo ya estaba empalmado Y me pregunté ¿No me la van a chupar? Que no joven ¿No me la van a chupar? Que no joven Dese la vuelta Que vamos a corrernos Mirándole el culo A corrernos Mirándole el culo Sí, qué idea ¿Terminó o no? Terminó Terminó La madame lo había dicho Sigue, sigue La madame me lo había dicho La madame me lo había dicho No vaya diciendo por ahí Que trabaja en un prostíbulo Para señoras Porque ese trabajo Está mal visto Pero yo soy un hombre joven Y no le hice caso Y en la primera oportunidad Que me dijeron Que me dieron Lo dije con toda la boca abierta Ahora estoy pagando Las consecuencias de hablar Ahora me iré a trabajar Y mañana más despierto O más despreocupado Podré retomar el hilo De la conversación Trataré de que no me pasen Cosas muy serias Así mañana podré hablar De tonterías Siempre quise ser uno más Pero claro Con este trabajo Tan original Algo distinto Tengo que soportar Acobardado por la sanción Tal vez justa Acobardado por la sanción Tal vez justa No sé si voy a poder contar Nada sabroso O inteligente Espero no haber llegado En un mal momento Debo ya Responderme Que sí Llegué En un mal momento En la comunidad Mucha gente alterada La administración Con los huevos llenos De tanta gen Tanta queja De los niños buenos Y los niños malos Las leyes de convivencia No se pueden aplicar Tal cual Deberían ser reguladas Con decretos leyes Creo que se dice así Está claro Que la derecha española Está de parabienes Lo único que hace Es criticar Siempre con las mismas palabras Al gobierno actual Con el cual estoy totalmente De acuerdo en este momento De crisis internacional Que no produjo El gobierno español Sino Estados Unidos Con sus estafas Multimillonarias Y sus guerras injustas Y muy caras Que está pagando La población mundial También España Y en cuanto a la moral Son todos Una reproducción Mal planteada Del señor Rouco ¿Por qué? Me pregunto ¿Se puede soportar El horror Que está provocando Israel Apoyado por Estados Unidos Y no se puede soportar Un polvo original O un amor O una vida Un poco diferente ¿Acaso Yo soy el culpable De la existencia De prostíbulos Para señoras Que no encuentran En sus relaciones El goce necesario Para sobrevivir A sus dolores E inconvenientes Propios de su edad? Yo buscaba trabajo Y encontré este trabajo De pasearme Por el escaparato Y aunque Como dice la madame Es un trabajo mal visto Es un trabajo Excelentes lecturas De todas vosotras De esos magníficos textos Del poeta Miguel Oscar Menaza Y Silví dijo Lo escribió Qué grandes poesías De amenaza Hay un teléfono allí Todos me aconsejan Que me dejen llevar Me dejen llevar Una vez Y casi Me dejé llevar Una vez Y casi Me cierran el blog Esta tarde Cuando quise acostarme La siesta Vestida Y tapadita Con un doblez Que le había hecho A la manta Claramente dormida Ella soñaba Y hablaba En voz alta Te quiero Pero no te lo puedo decir Dos Fueron los motivos Por los cuales No quise escuchar Lo que decía Primero Porque ella estaba Durmiendo Y no se le podía Ser responsable De lo que estaba diciendo Y segundo Porque yo tenía Un sueño De mil demonios La miré Con cierta ternura Me quité la ropa Y me acosté Debajo De las mantas Nada más Acostarme Ella se levantó De la cama Y se puso A caminar Nerviosa Por la habitación Vecina Yo creía Que se estaba Desnudando Pasaron como Diez minutos Elia entró Toda vestidita Se volvió A acostar A un lado De la cama Tapándose Con una esquinita De la manta Y creyendo Que yo Estaba dormido Dijo en voz alta Te quiero Pero no te lo puedo decir Yo hice Como que no la había Escuchado Y nos quedamos Olvidos Son corotos ¿No? Sí Tan chuli Sí La sanción Claramente Me ha hecho Daño Escribo Menos Escribo Con temor Y desconozco Los límites Que yo creía Tener muy claros Además No salir en portada Dificulta la relación Con algunos blogs Y amigos Que estarían dispuestos A aconsejarme Y a darme ejemplos Para que yo escriba Más y mejor Los prostíbulos De señora Existen en España Desde hace más Del cuarto de siglo No veo Por qué La han tomado Conmigo Que no regenteo Ninguno Solo trabajo En uno de ellos Estoy tratando De explicar Por qué Los consejos De Belia de Día Y compañía No son efectivos En mí El miedo Que la comunidad Ha metido En mi alma Con su sanción Y vive Todo dejarse llevar Todo vuelo De cualquier manera Que me hayan Sancionado Con la misma sanción Con que han sancionado Los blogs De Menaza Me hace sentir Orgulloso Ya que Paseando Por Youtube Yo no tengo Ningún video Colgado Y Menaza Tiene 400 Condenar A no trabajar A quien Tanto trabaja Como el señor Menaza Puede hasta Hacerle algún bien En cambio Castigarme a mí A no trabajar Que aún casi No he comenzado Me tiene que hacer Muy mal Está claro Al salir del trabajo Me encontré Con un periodista Al salir del trabajo Me encontré Con un periodista Que al principio Parecía Que quería ligar Después resultó Ser un periodista Verdadero Y lo único Que quería Era información Yo le dije Aquí me tiene ¿Qué información Necesita? ¿Cuánto me va a pagar? No te hagas el chulo Que a ti Ya te expulsamos De la portada Bueno, bueno No quise ofender Usted pregunta Y yo contesto ¿Por qué trabaja En un prostíbulo Para señoras? Esa pregunta No se la puedo contestar Vamos, chaval Que encubrir También Es un delito Que no, señor Que no se la puedo contestar ¿Trabajan Con capitales Extranjeros? Que yo no soy El dueño Que soy Un simple Trabajador El periodista Insiste ¿Trabajan Con mucho Capital extranjero? Y tomándome De la solapa Me zarandea Me está rugando La ropa No se preocupe No se preocupe Quédese Con la ropa Grugada Que le tomo Unas fotos Era un buen Periodista Me tomó Una foto De frente Otra de perfil Una lateral Una oblicua Una de atrás Y luego Se subió Al balcón Y me hizo Una toma Genital Cuando me sacaba La última foto Me volvió a preguntar ¿Qué capitales Extranjeros Intervienen En la financiación De ese prostíbulo? Así es En la fe Ahí fue Donde me di cuenta De lo que Me preguntaba Y decidí Decirle Toda la verdad Miren Hasta los Cuarenta años De todas Las racionales Perdón Hasta los Cuarenta años De todas Las nacionalidades De los Cuarenta A los Sesenta Italianas Y nórdicas Y después De los Sesenta El Noventa Por ciento Del capital Viene De Inglaterra Y de Alemania Muy bien Se ve Que usted Quiere Colaborar Respóndame ¿Por qué Trabaja En un Prostíbulo Para señoras? Que no lo sé Todos los días Me hago esa pregunta Y no me puedo Contestar ¿Cómo se la voy A contestar A usted? Eso Así me gusta Cuando lo necesite Le le amaré De nuevo Gracias Gracias Cuando el periodista Se estaba yendo Le dije Acuérdese De lo de la portada Jonathan Pogo Preguntó ¿Cuál era el título Del libro Que estábamos leyendo? Jonathan Ya le dijimos Notas Diálogos Redes sociales Flamenco Tango Y poesía Un libro De Miguel Oscar Menaza Y Carlos La Torre Dijo Qué grandes poesías De menaza Alucino con ellas Y el inmenso arte Y cultura literaria Que hay en todas ellas Y el libro anterior Del que leí Eramos Era Joemas Y Carlos Y cartas ¿No? Sí Bravísima Olga Dice Carlos La Torre Sí Esta noche Esta noche De vinos y de palmas He de aparcar la tristeza Que tengo dentro del alma Yo fui feliz Cuando tuve a la amada Entre mis brazos Y cuando ella se fue Cual pájaro libertario Solo y triste voy andando Para poderla encontrar Y como lejos se fue Y nunca la podré hallar Yo he de recitar un verso Donde voy a retratar El alma mía Que enferma Vaga sin poder parar Buscando un alma gemela Que la pueda consolar Más La mitad que le falta Nunca ha sido su mitad Por eso que al encontrar Lo que con tesón buscaba No se adapta No combina No tiene armonía No Por eso tomo mi vino Para poderla olvidar Y es el batir De las palmas Que me devuelve la vida Con la alegría del baile El amor Todo se olvida Hay que decir Claro No 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 Claro Yo 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 ¿Qué pasa? ¿Algo le pasa a ese esforo? ¿Tiene frío? No, no. ¿Tiene calor? Tengo y no tengo. Jubilación. Después de haber cumplido con todas las tareas, me pregunto muy cerca de los 70 años. ¿Quién me ama? ¿Quién vive en mí? ¿Acaso yo haya sido, a pesar de todos mis amores, a pesar de todos mis trabajos, un hombre solitario? Mi familia, mis hijos, la mujer del comienzo, mis amados discípulos, ¿sabrán algo de mí? ¿Alguno de mis versos habrá entrado en sus vidas? ¿Alguno de mis versos alivió algún dolor? Y esa mujer en plena libertad que aficiona mi canto, ¿ha podido algún hombre amar esa belleza interminable? ¿Algún hombre ha podido dejar crecer una mujer a su lado, para verla partir, si es necesario, porque el mundo y el amor la esperan? Yo no quiero exagerar, solo quiero preguntarme, ¿por qué vida habré pasado? ¿Qué dolor me atormentó? ¿Supe acaso amar y dar sin preguntarme por qué? Y a mi amada poesía, supe dejarla volar. Le di alas al poema, a mis versos alas di, pero nunca hemos podido de nuestra casa salir. El poema está volando y nadie lo detendrá. Volar era su destino, pero el mío era cantar. Por eso dejo partir versos, amores y dichos. Cuando volando se alejan, comienzo una historia nueva. Y no quiero molestar ni a jóvenes ni a mayores, pero debo confesar que mi alegría es brutal. La diosa poesía y bellas mujeres se han quedado a mi lado. Hasta mi propio corazón está cerca de mí. Tal vez ya estoy ilusionado e imagino una vida nueva, espléndida y diversa que nunca podré vivir. Mas, sin embargo, deseo estar muy bien preparado del alma, de los dineros, del cuerpo, de los amores. Por si llegara a pasar un día cualquiera de esos, que los humanos contentos nos pongamos a charlar. Por si llegara a venir ese día, quiero estar defendido por mis versos y algún pensamiento más. Y si nunca ha de llegar, no importa, sigo estudiando, escribiendo y denunciando. Amando, siendo feliz. Es un loco con renombre. No lo podré insultar, no lo podré. ¿Eh? 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 ¿Cómo quiere? ¿Cómo va? ¿Eh? 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 Esta sí que es una oportunidad. A Juan Jacobo Bajalía. ¿Eh? 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 Tengo tus cartas en mis manos como palomas mensajeras. Partirán con tu mensaje en su pequeño pico ambarino y nunca llegarán a destino porque el mensaje romperá sus corazones. Adiós. Has sido egoísta. Mira que morirte a los noventa y tres años como si fuera justo dejarme abandonado a mí, solito y viejo. No es demasiado justo que me hayas dejado tan solo frente a la jauría que siempre quiso comernos el corazón. Ya sé que no podrán, pero me sentiré solo en los festejos y solo el día de los premios. Tal vez te parezca una cortesía de mi parte, pero no lo es. Ya eres el comandante, junto al pequeño Pablo, del invencible ejército de mis muertos vivos. Padre y madre murieron sin dejar de su perfume ningún rastro seguro, ninguna amable huella. Tus libros, los de Pablo, están ahí, nítida presencia de un momento feliz donde el fervor reinaba. No se me nota por los colores que se ve. Sí, son muy sufridos los colores. A ver. Bueno, ¿qué hacemos? A ver, ¿qué novedades tiene? ¿Semanales? ¿Qué? ¿Las novedades semanales? Un librito de... ¿Poenitas? Ah, de poemitas. Poenitas. ¿Dónde está? ¿Dónde está poemita? ¿Cuántos libros? ¿Cuántos libros? ¿Cuántos libros? Ana María Barleta saluda. Buenas tardes. Buenas tardes. Y Carlos Latorre dice, qué gran libro este de menaza. Notas, diálogos, redes sociales, flamenco, tango y poesía. Y que tengo la suerte de tenerlo. Todo él es puro arte. Carlos Lacan. Muy bien, Cruz. Ahí está, mía. Por si acaso. Ay, sí, mía. Poenitas de los 81 años. Ay, qué lindo. No, no me llegó. Y miren la contraportada. Lo tengo. Bueno, esto es bien. Acércate al micrófono. Qué lindo que yo doy la máquina. Me ha dicho de... Sí. De soldado de Dios. Soldado de Dios. Es un amparillo. A Cristiano. Ay, me encantan las cosas de un hombre. Me encanta. Vamos a cantar una canción que se titula Hoy quisiera. Hoy quisiera. arrepentirme. Tal vez. Tal vez. Tal vez. Tal vez. Por haber vivido. Por seguir vivo. Tal vez. Tal vez. Por algún pecado. Por algún pecado. O propio de la juventud. O alguna desobediencia. De mi remota niñez. Tal vez. Tal vez. Tal vez. De mi vida adulta. Por hacer las cosas bien. Por hacer las cosas bien. Mi precaria economía. Aunque me fuera. Aunque me fuera muy bien. Aunque me fuera muy bien. Sé. Sé. Que lo tengo claro. He de qué arrepentirme hoy. Más. Más. Me arrepiento del mañana. Por vivir. Por vivir más de los cien. Por vivir más de los cien. Se ve. Que lo tengo claro. He de qué arrepentirme hoy. Más. Más. Me arrepiento del mañana. Por vivir más de los cien. Por vivir más de los cien. ¡Bravo! ¡Bravo! Me gustan de esto. Desde el día de la fiesta de cumpleaños de los cien. ¿Vas a poner una cara? Bravo, dice Maribel. Pero está bien. Otra, otra, otra. Claro, hombre. Otra, otra. Otra, hombre, dice. Una mujer. Bueno, siguiendo. No, no sé. ¿Cuánto falta para eso? 19 años. 19 años. 19 años faltan para llegar a... 19 años faltan para llegar a la fiesta. Nada más. Él va a ser un viejo de 60. Hay que cuidarse. Bravo. Y tú, una joven de 10, ¿eh? Y tú, una joven de 10. ¿102? Estarán ahí. Un mando en pipa todo arrugado. Que no, arrugada, ¿eh? Le echas y plumas. Es como los indios. Voy por la vida. Buscando los caminos para el alma. Y encuentro. Y encuentro muchos caminos, pero ninguno del alma. Tal vez, ya no existan almas. O tal vez los poderosos la retirán del mercado. que para tener un amor. Y no ser amigo de un cura o hacer el amor con Dios. Como hizo Santa Teresa. Y me dijo con ternura, si ella pudo, podré yo. ¡Sí, pero la letra no está publicada todavía. y los inéditos cuando digo la verdad no está publicado todavía pero ese lo cantas muy bien y no lo tenés no tengo la letra bravo, bravo creo que en este estoy preparando otra hoy noté tres fugaces arrugas en mi frente hoy noté tres arrugas hoy noté tres fugaces arrugas en mi frente tengo más de 80 años algo estaré envejeciendo y hoy comienzo un nuevo día y tengo la obligación de seguir vivo y contento aunque me muerda un dolor mil bellezas se hacen aire cuando enmudece mi voz y otras mil se hacen anicos cuando cierro el corazón se vieron el programa que hacíamos en qué año no lo dice nadie no lo dice nadie no lo dice nadie a ver éramos así interporados la presentación final escrita consistirá en la presentación de un escrito entre 20 y 50 páginas cuyo contenido de estilo libre tendrá que ser articulado en alguno de sus desarrollos con el proceso de producción grupal generado durante el tiempo del seminario si, esto tenemos que hacer ahora estamos ahí que barbaridad después empecé a bajar las exigencias porque me quedaba así si sigo escribiendo un poema al día mi precaria vejez no se notará tampoco habrá retroceso pero quedarme donde estoy aquí contento de pie yo diría que está hecho tampoco habrá retroceso pero quedarme donde estoy aquí contento de pie yo diría que está hecho después seguramente mañana vendrán mujeres a consolarme y antes de que me acaricien con severidad diré primero te leeré un poema primero te leeré un poema primero te leeré un poema un poema te leeré un poema hoy cantan ¿no? no hoy es domingo mañana es lunes hoy no pasa nada no está pasando lo están viendo poemita de los ochentos hoy es un día domingo y me dispongo a escribir un poema que dedico con mucho amor a Madrid era una ciudad pequeña y después nunca llovía hacía un calor de muerte pero yo igual resistía después el sol en Madrid estaba siempre presente y de noche un cielo azul incitaba a los amores ah los amores en Madrid si yo pudiera contarles pero no puedo señores me comprometí a callar y si vuestra insistencia consigue sobrepasarme o diré que esas mujeres eran mujeres casadas con jueces intelectuales hombres ricos de negocios que los pobres no podían consolar a sus mujeres entonces yo aparecía argentino bien plantado era un gran conversador y siempre hablaba de amor era tan irresistible que un día el juez me llamó para decirme sincero los españoles no follamos tanto así que señor Menaza si quiere ser español debe modelarse un poco en las cosas de la joven Aplausos